Hola, cosito gomi 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 nola Yo soy tu gomi nola Yo soy tu gomi nola Cosito gomi gomi dulce gomi gomi nola Oleo gomi 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 nola Gomi 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 nola Valle y mi pato y mi fiesta Hola, como habéis visto en la descripción del video Hoy es gomi nolas Bueno, vamos a probar A mi me encantan, estas son mis preferidas A mi me encantan, estas son mis preferidas Bueno, si les ha gustado el video de hoy Denle like y suscribanse a mi canal Nos vemos en el próximo video Adiós